Nadie te dice, oye, ponte desodorante porque, oye, hueles mal. Cámbiate ese pantalón que apesta. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Johanna Mancicidor, soy introductora de ritmos latinos y bailarina. En el video de hoy vamos a hablar de cuando me sacan a bailar y digo que no. ¿Por qué? Bueno, quiero que sepas que esto que vamos a comentar en este video, espero que les sirva de ayuda, que tú no cometas estos errores y que te lo tomes de la mejor manera. Se habla, entre nosotras las chicas, con los chicos también lo he comentado, pero no está escrito en ningún lugar y ahora quiero que me den su opinión y me cuenten qué les parece. Uno, cuando me sacan a bailar y digo que no. ¿Por qué? Aclaro que siempre le doy la oportunidad a la persona, siempre digo que bailo con la persona. Y si en algún momento tú que me estás mirando te dije que no, es porque la experiencia que tuve contigo no fue buena. Uno, no te pusiste desodorante, no prestaste atención a tu cuidado personal, a tu higiene, porque para mí eso es súper importante. De hecho, a mis alumnos se los recalco, vamos, en todas las clases que presten atención, que se cambie la ropa. Mujeres y hombres, a veces tenemos un pH fuerte y tenemos que prestar atención, cambiar la ropa, usar buenos desodorantes, poner las nociones, perfumes, agua de colonia, no sé, buscar, porque estamos invadiendo, estamos compartiendo un espacio íntimo. Súper desagradable cuando estás bailando y te hacen una figura y te ponen la mano aquí en la axila y ahí está todo eso. Eso es, sorry, pero no puedo. Tengo que ser sincera contigo, no, no voy a bailar contigo si la experiencia en la pista de baile es súper desagradable y hueles mal, sorry, pero no. Dos, otra de las cosas que invito a los chicos, esto es para los chicos, que presten atención. Cuando me sacan a bailar y no tuve una buena experiencia, vale, ya hablamos del dolor y de la higiene personal. Hablo el otro punto que me es súper incómodo y que no soporto y es como que, sorry, gracias, ¿no? Es cuando, usualmente esto me pasa con la gente mayor, no todos, pero usualmente la gente mayor, que se pegan así, que te tocan, te toman la posición, la postura, te van a tomar en posición de pareja, pero te toman, te ponen las manos donde no es, te miran con mur, sorry. A mí me encanta crear una conexión en la pista de baile con quien estoy bailando y con la música, pero cuando yo veo que están así mirando, todo el rato, si ando con un escote, o si quieren que están ahí con el sobajeo, no lo soporto, me cae muy mal y ahí automático mi cuerpo repele a esa persona y no quiero repetir y no quiero bailar más contigo. Por educación, lo más probable es que termine de bailar, la canción, pero ya nunca más, esa cara no se me despega, no se me olvida y ahí ya sé que con esa persona no voy a repetir. Tres, otra cosa que... Recuerda que siempre te doy la oportunidad de bailar con las personas, no pongo prejuicios, ¿vale? Y otra cosa cuando digo que no, es cuando los típicos chicos que me sacan a bailar y que quieren hacer todas las figuras del... y mi cuerpo y mi persona corre peligro. Que te dan unas vueltas estrambóticas y no te cuidan. Tampoco lo pasa muy bien, porque se supone que estamos supuestos en el social, a disfrutar, a conectar con la persona que estás bailando, con la música, conectarte contigo. Pero cuando pasa esto de que el chico con el que estoy bailando está él en su mundo interior bailando solo, tirándome por aquí y quiere tirarme al suelo, ahí yo pongo también un freno, distancia, y se me nota tanto. Y debo de decirlo, sorry, pero no puedo, no puedo, no puedo y no voy a repetir contigo. Entonces, me alejo. Y me pongo yo, me conecto conmigo misma y la música y me pongo a hacer mis pasos libres. Estas tres cosas que pasan, a menudo, pero nadie te dice, oye, ponte desodorante, porque, no. Debiéramos de estar supuestos a entender esto y prestar atención sin que nadie lo diga. Pero yo, de hecho, a varios amigos le he dicho, oye, hueles mal. Cámbiate ese pantalón que apesta. Entonces, suena crudo y suena mal y sí puede ser incómodo, pero es súper importante. Chicas y chicos, no digo que solamente esto pase con los hombres. Hay mujeres también que tienen un pH y, pero por naturaleza, nosotras las mujeres, hay que decir que invertimos bastante en cremas, lociones, perfume, desodorante, huele, hasta el pelo huele bien. Nosotras nos ponemos muchos productos. Entonces, esto aplica más a los hombres. Agradezco a los chicos que están mirando esto y que así se cambian la camiseta, así se ponen cremita, lociones, perfume, buen desodorante, porque la verdad que se siente la diferencia. Y yo lo digo cuando me sacan a bailar, oye, qué rico huele. Gracias, gracias, porque uno muchas veces por educación, hasta que no tienen la persona cerca, no te das cuenta el desagrado, el mal olor que tiene la persona. Entonces, bueno, espero que esto no te pase. A las chicas, les aconsejo, bueno, más que aconsejar, yo hablo desde mi experiencia. Yo doy la oportunidad, no soy prejuiciosa, pero sí que tengo clarísimo cuando doy la oportunidad y la experiencia es mala. Sorry, pero no. Es curioso, pero no puedo, no se me olvida la gente. No puedo verla con esa persona. Bueno, espero que se encuentren bien. Les mando un saludo desde aquí, desde Miami. Mi nombre es Johanna y si tienen algo, si les gustaría hablar de algún tema en particular, me lo dejan en los comentarios. Espero que me sigan, que me apoyen en esta nueva aventura de mi canal en YouTube. ¿Vale? Eso es todo. Chao, chao. Adelante, estudios. No.